Muy buenas game fliperos y game fliperas, soy Pescaete y aquí estamos una vez más con Star Wars Jedi Fallen Order, vamos a continuar porque llegamos a la tumba del Ojo de la Tormenta, pero nos queda un explorar alguna cosilla, así que vamos a darle, no tengo ni idea de que hay que hacer, ahí abajo hay un tío chungo malo, vamos a ver si podemos hacer que no nos haga mucha pupa. Aquí tengo que subir, aquí tengo que subir, Handel Morf, Handel Morf, eh, ojo, vale, oh yeah, otra vez, un momento, un momento, ¿dónde estamos? ¿Dónde carajo estamos, wey? Ah, pues parece ser un sitio distinto, ¿no? Es que yo juraría, juraría que por aquí ya he pasado, ¿qué queréis que os diga? Es que por aquí yo ya he pasado, la madre que me parió, a ver si en el vídeo anterior, ah, ojo, ¿qué ha sido eso? Me cago en la madre que me parió, hijos de puta, ¿en serio, tío? A ver, a ver, es que todavía estoy cortocircuitado, yo juraría que... Yo juraría que esto ya lo había hecho, ¿verdad? De hecho, no guarde, no guarde partida. O sea, yo estaba aquí, y digo, ah, Handel Morf, Handel Morf, no decir nada, pedir ayuda. Y dele una pista de menos cuando estés con un puzzle. ¿Dónde? Ah, sí, necesitaremos más que viento para mover esa esfera. Más que viento para mover esa esfera, claro. Ah, que igual tengo que ir por aquí, ¿o qué? Es que igual, por ahí yo ya he ido, claro, yo ya he ido, por ahí ya he ido, y ahora me toca ir. Ojo. Entonces, ¿y esto qué? Necesitaremos más que viento. A ver si... Igual la tengo que empujar. No, esto no, porque esto ya funciona, a ver. Ojo, ¿qué está pasando? ¿Qué ha sido eso? Entonces, yo tengo que hacer... Oh, mierda. ¡Uy! Pero... Igual debería haberlo enviado ahí, sí. Me cago en... Me cago en la madre que me parió. Igual debería romper eso, ¿no? Ok. Oh, shit. ¿Dónde va? ¿Dónde ha ido? Vale, vale, me piro, me piro, me piro, me piro de aquí. Hostia. ¿Habrá más esferas por aquí? Y yo. Sigamos buscando. He esperado un momento, gente. Sí, hora de buscar más esferas. Joder. Ahora. Un momentito. Como mola, de verdad. Llamas a... O sea... Te llaman por la tarde. Te tocan los pelotas. Te cortan un directo. Y encima... Oye, un directo o un vídeo. Y encima... Hola. Eh... Le llamo de... Ah, ¿me ha matado? Pues igual sí que me ha matado. Un momento. Yo puedo... Yo puedo meditar para hacer como que esto no ha ocurrido. This not... Has not happened. Descartamos. Vale, es cuestión de irse aquí cada vez que vaya a hacer algo, ¿no? Pero entonces... Piden una pista. ¿Habrá más esferas por aquí? Y yo. Sigamos buscando. A ver si me lo quito de encima. A ver si me lo quito de encima. No sé por qué estoy haciendo esto, gente. A ver, contigo no... O... 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 A tomar por culo ya Déjame en paz Ok Entonces yo puedo hacer Sí, hora de buscar más esferas Hora de buscar más esferas, ya, pero... ¿Dónde coño busco yo más esferas? ¿Dónde coño? ¿Y ahora qué? ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! Esto era lo que tenía que hacer, ¿no? ¿Habrá más esferas por aquí? ¿Y yo? ¿Y yo? Parece que diga, y yo, vamos para allá ¡Ojo! ¡Ojo! ¡No! Ahora, coño Qué casualidad que están hechos los surquitos A gusto del consumidor ¡Eh! ¿Habrá más esferas por aquí? Pues sí, las hay ¿Y ahora qué? ¡No me jodas! Estoy donde estaba Entonces... Entonces... Lo único que se me ocurre Es que tenga que ir aquí Madre mía Ah Aquí también puedo hacer ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Es que no me cuadra esto de aquí ¿Esto qué? Madre otra esfera en alguna parte Pero entonces Un momento Si yo Aquí arriba ¿Qué hay? ¡Ah! Vale, vale Tiene que ir aquí ¿Eh? Vale Así que claro A esa parte ya hemos ido Ahí no debemos enviarla Entonces lo que hay que hacer No, no, no No te vayas No te vayas No te vayas todavía No te vayas Por favor Vale Ok 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 Muévete 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 Venga que sí ¿Sí? Métete ahí Métete en la petaca Vamos Ahí es donde tenías que ir No hemos visto una de estas esferas antes Ya lo hemos hecho antes Habrá una manera de bajarla ¡Eh! Vale Esto es nuevo, ¿no? ¡Eh! ¿Qué dices tú? ¿Escanear? ¿Qué escaneas? Ah Ok No dice nada más Es fascinante Y punto Vale Por alguna razón Tenemos que meter Una esfera Pero ¡Ajá! Vale Hay que subirse aquí Vale Supongo que habrá que hacer Las mierdas del viento Esto ya lo hemos hecho Esto ya lo hemos hecho Esto ya lo hemos hecho ¡Ay! Ahí está Entonces ¿Por dónde me la llevo? ¿Por ahí? ¿Por ahí? Por ahí ¿No? Oh shit Pues tiene que ser por ahí Entonces ¡Ah! Amigo Joder Es que no No lo acababa de pillar Ok Entonces ¡Hola BD1! ¡Hola BD1! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Qué? ¿No? ¿No quieres entrar? ¿No quieres entrar por tu cuenta? Venga Métete Es que igual no sé eso Lo que tengo que hacer ¿Verdad? ¿Verdad? Porque igual No tengo quizás No me eso No quiero No me eso No he sido No me sorprende No he sido No me eso No me eso No me yo No me свою No me motivation No me sentido Claro, igual lo que tengo que hacer es conseguir Que esta vaya Para arriba ¿Qué haría? Si fuera por aquí Llegaría hasta ahí arriba Tengo mis dudas, eh Pero bueno, vamos a probarlo, vamos a probarlo Vamos a darle un... Por aquí No, no te vayas, no te vayas tan lejos Amiga Vale Vale Bueno, supongo que de alguna forma Tengo que esperarla Ahí arriba Porque ha entrado como en un bug de muy chungo, ¿no? Amiga Vale Tengo que esperarla aquí Y hacer así cuando Ahí está Y tú te colocas Te colocas, te colocas Te colocas No sé qué significa todo esto Pero algo significará Seguro Seguro, seguro, seguro Algo nos desbloquearán Oye, ¿más? ¿Más mierdas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Otra? ¿Otra? ¿En serio? Ojo ¿Y ahora qué? ¿Qué has encontrado? Los tefos fueron a Kashyyyk Córdoba mencionó a alguien llamado Tarfur Ah, un jefe Buki Eran viejos amigos Un jefe Buki ¿Veremos a un Buki? ¿En serio? Tenemos que ir a Kashyyyk Conseguido El obstáculo es el camino completo La tumba de Eliram Elram Me han herido Igual estaría bien Meditar En algún momentito Me ha gustado, eh El pull de este La verdad es que me ha gustado Meditar Mira, los están ahí Si es que claro Ya decía yo Tiene que haber algo aquí de Tengo un punto de habilidad disponible Pero no podía No podía No podía No podía ¿Verdad? Yo creo que no podía Lo que pasa es que claro Si me han desbloqueado tantas cosas Usa la fuerza Si mantienes pulsado freno Karl ralentizará su objetivo más tiempo Karl recupera más fuerza Al derrotar a un enemigo Y recupera un poco Al alcanzar a un rival Que esté bloqueando Si mantienes pulsado empujón Karl empujará grupos de enemigos Y dejará expuestos a los enemigos grandes Bueno, eso está guapo Aumenta la distancia Que Karl puede recorrer Al usar ataque con impulso ¿Esto qué? Aumenta la vida máxima de Karl Karl recupera vida adicional Al usar un vital Vale Este te da más vida Tal Y este Aumenta la vida máxima Hombre, yo creo que de momento Más que el tener poca vida Igual me sale a cuenta Que los viables me den más vida ¿No? Es como Yo creo que sí Como soy un puto manco Y me tengo que ir curando Cada dos por tres Pues Yo creo que esto Me es útil Pero Si no Pues ha hecho una estupidez Como cualquier otra También he de decir Que más vale un día Habiendo hecho una estupidez Que un día sí ¿Acabamos de abrirle el camino al imperio? Pues parece ser que sí Ruinas barridas por el viento ¿Qué cojones? ¿Qué es eso? ¡Hostia! ¡Qué castañas me ha dado! Me cago ¿Cómo que está débil? El Jedi no está débil Corre, corre ¿Eh? ¿Qué haces? ¡No pienso hacer! ¡Soldado muerto en combate! ¡Estimulante! ¡Estimulante! ¿Dónde están? ¡Hostia! ¡A por él! ¡Venga va! ¡Dispara! ¡Tonto! Eh, debería poder hacerlo, ¿no? Aunque fuera de lejos ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Te lo conseguí! ¡La madre que lo parió! ¡Oh! Yo pensaba que llegaba Oye ¿Dónde está? Mi colega No sé dónde está Pero vamos a meditar ¿Ha muerto? No puede ser Si él me ha disparado No he sido al revés ¡Oh! Esto de meditar ¡Hostia! Eh Es que ni comerte Un bocata jamón Eh Ni... ¡Vamos! Bueno Venga ¡Oy! Va rápido el cabrón Ha ido rápido el hijo puta A ver ¿Yo puedo escanear? No Ay, bebé Ok Empieza la fiesta Bueno, me he interrosionado Si por aquí yo ya he estado Uy A ver, ¿dónde tengo que ir? Tengo que irme para allá, ¿verdad? ¡Sí! Sí Oh, shit ¿Cómo que no? Pues ya lo he hecho Además, es por aquí, ¿verdad? Es por aquí Ahora somos tú y yo ¿Dónde? ¿Quién? ¿Tú? ¿Quién? ¿Tú? ¿Ahora qué? ¿Qué va? ¿Listo? ¡Hostia! ¡Hostia! Que a la segunda no me ha salido ¡Joder! Necesito un estimulante Que casi me mata el hijo de puta Qué malo soy, ¿eh? Gente, ya lo sé Ya lo sé Poco me lo decís, ¿eh? Que me lo decís cada dos por tres Pero poco me lo decís Oye, no Que tengo que ir para allá Tengo que ir justo Para atrás Para ahí, ¿no? Esa es la entrada pequeña Pues yo tengo que ir a la entrada grande Esta de aquí Así, claro Cuando está en azul Significa que puedo hacer esto Qué molón soy Esto no me lo esperaba Al ser una estatua cepo gigante Pensaba que habría cosas cepo dentro Ah, ¿sí? ¿Y qué te esperabas? Eh Conseguir mejora Ah Me puedo mejorar el sable Vamos a ver ¿Cómo? Vamos a repararte Ah, vale Mejorar al bebé Bueno, nunca está de más ¿Quieres probar? ¿Que si quiere probar el qué? ¡Piratea paneles para acceder a zonas nuevas! ¿Qué te esperabas? ¡Piratear! ¡Qué guapo! ¡Oye! ¿Qué haces? Me susto me ha dado, tío ¡Oye, tú! ¡Oye, tú! ¿Qué? Ah ¿Qué, qué? Dime Vale Ya veo Ya veo Más o menos Más o menos Ok ¡Jol! ¡Eh, tú! Hay que piratear este también, ¿verdad? Pirateémoslo Joder ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Cómo? Vale, vale O sea Vale, que querían hacernos saltar Pero ¡Hostia! ¡Hostia! Vale, no era eso ¡Ja, ja, ja! Ahora sí ¡Ah! Vale ¡Eh, tú! Me cago en la madre Que me parió, tío ¿Pero cómo puedo ser tan malco? Anda, aparece, tío Aparece Aparece y déjate de... Pero ¿por qué no me ha hecho... La fuerza no ha estado conmigo, eh Yo he apretado el botón de la fuerza Pero aquí no Bueno, parece ser que al menos todo esto ya se ha hecho Que si, que si, que si, que si pam Que si pam, que si pem ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¿Ahora para dónde? Ah, vale Joder, es tan sencillo como hacer esto Ok Tenemos que pasar por aquí Hostia, qué botón era Vale, era este botón Seguro que era por aquí Parece ser que sí Pero... No lo tengo yo tan claro Vale ¡Eh, tú! Qué susto, manzado Cabrón ¿De qué me sirve meditar si no tengo...? ¡Hola! ¡Eso es! ¡Vamos, que no supere! ¿Qué? ¿Te ha gustado? Ah, te ha gustado, eh Por aquí Venga, piratea Bien ¿Estás seguro? ¿Era por aquí? Ah, pues sí Vale Venga ¡Eh! Abril Nuevo interruptor para la espada náser adquirido Deber y determinación 2 Vale Oye ¿Yo realmente tengo que ir por aquí? Si aquí no hay nada, ¿no? No, no hay nada Pero... Localiza a Tarful en Kashyyyk Ya, ya Pero si yo lo que tengo que hacer es irme de este planeta ¡No hay nada! ¡Oh, shit! Vale ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué castaña le he pegado! ¡Uf! ¡Uf! ¿Estamos seguros de que es por aquí? Yo no lo veo tan seguro, eh ¡Ah! Vale, vale, vale Pues igual sí Yo que sé O igual no ¡Ah! Pues a mí esto no me cuadra, tíos Ni cago en la madre que me parió No sé cómo salir de aquí ¡Ah! Vale, 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 vale Ya sé, ya sé, ya sé Y soy retrasado Estoy retrasado, amigo Vale, es al revés Ahí está ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí dónde voy? No, por aquí no voy a ningún sitio A ver Ah, no Pues sí, sí, sí Es por ahí, por ahí Yo que sé, tíos Yo que sé Yo que sé All right Esto Llego ¿De verdad llego? Uy, por ahí no era Y castaña Hola, BD1 Algo me dice Que he estado haciendo El retrasado Durante Mucho rato Yo venir ¿Vengo de ahí? Eh, ojo Vale A ver Voy a meditar un momento Porque meditar me ayudará Bueno, me ayudará a curarme Y así de paso miramos un momentito Cómo va el tema de Venga, salir El tema del mapa Ahí está Ahí está Ahí está ¿Cómo que no paréis? ¿Cómo que no paréis? Oye, estos son muy fuertes, eh Vale Está detrás mía el caminito ¿Estás por aquí? Sí Vale Esta es la cueva Ah Piratear Hay que piratear esta puerta Cojonudo Y también habrá que piratear esta Lo puedo pasar Es una forma de hacerlo ¡Ojo! ¿Qué creéis que ha sido eso? ¡Eh! ¡Un incluso! ¡En el que nos acabaremos! ¿Y este? ¿Va a venir a por mí? Pobrecito ¿Es un R2 qué? Droide de Astromecánico Imperial Bueno, sí, claro Es que es un droide Es como R2 de 2 ¿Hacia dónde tengo que ir? El mapa me lo dirá Vale, hacia ahí No he explorado, eh ¿Para qué? No me jodas Vale Bueno Oye ¿Te sabes algún chiste, BD? Ni idea ¿Por qué? Je Un clásico ¿En serio? Nos han vacilado No ¿Esto qué es? Esto está pensado Para que hagas aquí Tus mierdas, eh Vale, vale ¡Oh! ¡No! ¡No! Pío, carrerilla Vale No conseguirás huir No ¡No! ¡No! ¿Pero qué hace esta mierda? ¿Yo realmente tengo que matarlo? ¡Ayuda! ¡BD1! Igual Debería huir, ¿no? ¿O no? Pero Pero ¿Pero qué a por el...? ¡No lo vas a contar! ¡No! ¡No! Si lo que tenía que haber hecho Es dejar que se pelearan con él Vamos a reaparecer A ver A ver dónde reaparezco Dime que no tengo que volver a hacer El saltimbanqui De los... De las alturas Por favor No me jodas No sé ni dónde estoy No me jodas ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero por qué? Era por ahí, ¿no? ¿Cómo que no? Realmente no tengo ni puta idea ¿Era por aquí? ¿Sí? ¡No! ¡Aventro! ¡Cuidado! ¡Voy a disparar! ¡Claro! ¡Cargando contra la posición enemiga! ¡Intentaré ir tras él! ¡Queda ya alcanzado! ¡Este es rápido! ¡Intenta esquivarlo! ¡Vamos! ¡Que no os supere! Era por aquí, sí ¡Joder, tío! ¡Qué rabia me ha dado! Igual debería haber meditado en un... Sí, me he encontrado un sitio donde meditar Va, son medio lelos ¿Puede dejar al droide? No debería haber hecho eso, ¿verdad? ¿Verdad? Esto molaría como el Knights of the Old Republic ¿Sabes? Que tus acciones... Hacen que tu... No sé, que tu karma, ¿no? Te afecte y te vuelvas más al lado SID O al lado de la luz Esos juegos El Knights of the Old Republic Cotor Esos juegos serán muy juegazos, ¿eh? Creo que van a sacar un remake del primero Y si no recuerdo mal O sea... Ya os digo yo Que lo voy a jugar ¡No! ¿Qué? Me cago en la puta pesquita, tío Ya no ha contado el chiste, ¿verdad? ¡Oh, pero qué hace! Se acabó el descanso Oído La he pifiado Pero... Tú, ven aquí No llegarás lejos Pero, tío ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué, tonto? ¿Y el de atrás? El de atrás está acojorado Lo hace una mierda ¡Ojo! ¡Ay! ¿Qué hace? Este se aprovecha ¡Se aprovecha! ¡Se aprovecha! ¿Qué bicho es este? ¡Un Jotaz! ¡Un Jotaz! ¡Como los jamones que me gustan! Vamos a ver Por aquí o por allá No he... No he investigado ninguno de ellos ¡Ete! ¡Wow! ¡Vale! ¡Corre! ¡No! 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 ¡No ha sido Word! A ver un momento ¿Qué horas son? ¿Qué horas son? ¿Son? ¿Son? Vale Hace media Hola, ¿qué tal? ¡Ahora! ¡Corre! 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 ¡All right! Entonces de aquí... ¿De aquí qué? Yo de ahí tengo que sacar algo, ¿no? ¿O qué? No, no puedo sacar nada de aquí ¡Ah! Tengo que ir para el otro lado Venga, pues para el otro lado Por aquí no Por ahí sí Estos molan Los Stormtroopers Porque son como... Unos payasos ¡Ah! Mira, mira, mira Venga, piratea ¡Piratea, guapón! ¿Qué es eso? Eso es un tío malo ¡Hostia! Eso no se puede... ¡Eh! Oye He abatido a un soldado Con armadura roja y negra Igual que el de Bracca Un soldado de la purga Su único fin es cazar Jedi ¿Vienen los inquisidores? Quizá, pero Bracca está lejos Pensarán que con los soldados de la purga Es suficiente O puede que te eviten a breve Mantente alerta Ah, ahí se puede uno... Debería, eh Debería meditar Vale ¡Cobabunga! ¡Eh! Un momento Ahí puedo meditar ¡Sí! ¡Bien! Meditemos Así de paso guardamos, ¿no? Porque, claro Descansa Oh, shit Vale Ah, y tengo otro punto de habilidad disponible Vamos a ver el árbol de habilidades Supervivencia Ejecuta un poderoso ataque Que resulta letal Contra enemigos más débiles Ya, pero es que los jodidos Los débiles no son los que tanto me importan Aumenta la vida Este necesita dos puntos Este necesita un punto Carl se impulsa hacia adelante Y ataca al objetivo Mantiene expulsado Rantiza más tiempo Recupera más fuerza Al derrotar a un enemigo Y recupera un poco Al alcanzar a un rival Que esté bloqueando Mantiene Empujará grupos de enemigos Y dejará expuestos A los enemigos grandes Hombre, lo del empujar a varios A la vez Eso está guapo Va, me lo pongo Yo creo que es más por Friquismo Star Wars Que por hacer ¿Sabes? Des pum Vale Me parece estupendo Una vez hecho esto ¿Volvemos a la nave ya? ¿O no? Parece que sí, ¿no? Eso es una nave Eso Lugar del siniestro Ah, cefo Eh Llamar por radio Me ponía a llamar por radio, ¿no? ¿Sigues ahí atrás? Uy ¿Vas bien? Me alegro Ah ¿Ves ese destructor estelar? Es un venator Podría contener Información útil A ver si llego hasta ella ¿En serio, tío? ¿En serio quieres llegar hasta ahí? Adiós Ah Pulsa B para darte impulso al nadar Eh, Gris ¿Ocupado? Pues quería ver Bueno, no No estoy ocupado Nunca lo estoy ¿Y necesitas algo? Estoy junto a dos naves siniestradas Parece que no eres el único piloto Que tuvo problemas con el viento Eh, eh ¿Te has dado cuenta de eso ahora? ¿Estabas en la luna? No hay nadie mejor que yo Sí Vale Solo quería darte las gracias Bueno, pues De nada, chaval Pero Tengo que irme Me ha surgido algo Así que me Hasta otra Y estos bichos no quiero matarlos, tío Que Ey Pavo Me piro ¿Hacia dónde tengo que ir? Hacia allí Míralos Están ahí Están entretenidos Boa A su puta bola Que le den Mira esto No, no Me he equivocado de botón ¿Por qué te equivocas de botón, pesky? En el peor de los momentos El pesky manqueando Manquea pesky Manquea pesky Eh, ¿qué hay ahí? ¿Había algo? ¿Qué es eso de ahí abajo? Mierda Este se ha quedado solo, ¿no? ¿Dónde vas? ¡Pil trapo! Ah, te enfada, ¿eh? No, me he quedado sin fuerza Nunca mejor dicho Hostia, pesquiara A ver si eres menos lerdo Y te agarras, joder Alright Está guapo el sitio, ¿eh? O sea, es que Da una sensación de enormidad esto Un droid de sonda Nos vigilan, bebé A tomar por culo Nos vigilaban, bebé Eh Hacia ahí No Hacia ahí Ah, sí, 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 sí Hacia ahí, hacia ahí ¡Hala! Bah No ha seguido para tanto Hostia Hostia, no me es No me lo esperaba No me lo esperaba para nada Me cago en la madre que me parió ¿Será, hijo? De frutti Eh Ahí 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 Allá 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 No, tío En serio La madre que me parió Me cago en todo lo que se menea Pero como soy tan manco, tío Me cago en la puta Hostia puta, tío Hostia puta, tío Ahora va a ver ¿Cuál es el último? Bueno, vale, va Venga Te lo compro Venga Y ahora sí que lo conseguimos A ver si salimos ya de este planeta, ¿no? No Hostia puta, tío Esto era lo que tenía que hacer Ven aquí Eso no era lo que... Vale, ralentizarlos también ralentiza su explosión Con lo que no sirve de una mierda Tengo que expulsarlos Vale Entonces... Bueno, sí, claro Eh, escanea ¿El qué? Droid de sonda Ah, pues eso ya lo sabíamos, ¿no? Que era un droid de sonda ¿Y ahora qué? Ajá, ajá Oye ¿Y esto? Ah, sentir ecos, ¿verdad? No me acordaba ya que podía sentir el eco de los objetos Escuadrones, alerta roja ¿Qué? ¿Secreto de escuadrón? Ah, comandante con una espada láser Esto necesita energía ¿Y qué hacemos? ¿Cómo le damos energía a esto? ¿Alguna ayudita? No hay ayuditas, eh No hay ayuditas ¿Cómo coño subo yo hasta ahí? Y arriba ¿No puedo subir por aquí? No puedo subir por aquí Esto tiene pinta de que ser De la que va a ser Caída Y muerte Ah, tengo que ir por ahí Vale Tengo que ir por donde he venido Vamos para allá Venga, coño Tira, va al monte Es eso ¿Todo bien? BD1 Ah Atajo desbloqueado ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Oh, claro ¿Y dónde estoy? ¿Y dónde estoy? No, en serio ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Ahí? ¿Cómo llego yo? ¿Hasta dónde? ¿Dónde? Vale Vale Pues Igual no debiera haber hecho esto Pero ¿Dónde estoy? Venga, hombre No ¿Me vas a decir que no puedes subir por aquí? Se la patan El tío Ah, y por aquí tampoco puedes subir Que no me lo creo, coño Que no me lo creo Ah Oh, shit Me cago en... Volvemos a estar donde estábamos ¿Qué? ¿Qué tío? ¿Qué feo eres, eh? Gente Lo vamos a dejar aquí Yo espero que os hayáis divertido Que eso es lo que importa Estoy un poco perdido realmente Sobre cómo hacer ahora esta mierda Pero Nada En el siguiente vídeo lo conseguiremos Segurísimo que sí Ah, por cierto Quería darle las gracias a Pastelito de Carne Por la dedicatoria que ha hecho Y por el pedazo de acuarela Con el logo de este Nuestro canal Y... Y nada Es un honor Que alguien de su talento Joder Dedique un rato A hacer algo así Ha sido una sorpresa muy agradable La verdad es que hacía días Que no entraba en Odyssey Y mira Gracias a ti Y a esta hazaña Vuelvo Vuelvo a estar otra vez al ruedo ¿Vale? Eh... Lo dicho Muchísimas gracias Y... Y nada Y ahora estoy aún pensando Y voy a estar pensando un tiempo En cómo te devolveré este favor Un abrazo a todos y a todas Y... Y nada Que sepáis que... Que acabéis de pasar un buen fin de semana Yo me acabo de vacunar hace un par de horas Así que A ver qué tal Igual pasa un fin de de mierda Y no subo vídeo O igual no ¿Quién sabe? Bueno Lo dicho Que acabéis de pasar un buen fin de Y que os arregléis Para no ser tan feos Como este bicho que tengo aquí delante La madre que lo parió En fin Chao, chao Un abracito 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 Un abracito